la pregunta es cómo llegaste a reflexionar e ir por el buen camino que le recomendarías a alguien que está yendo por el mal camino hacia prisión que le recomendaría que tomen la vida en serio porque cuando viene porque es fácil es fácil es fácil que te va a traer a este lugar y la salida es bastante difícil entonces mi mensaje es de que quiere reflexionar a tiempo que nada de lo que de lo que hagas mal eso no te va a llevar a nada más que todo a dos caminos es la prisión de mucha gente a veces vota porque los mates porque no quieren venir a prisión todo el mundo tiene miedo porque si no es fácil es difícil yo llevo 10 años ok y si yo se los digo en ya ya un poco más como les digo la verdad hace o son difícil este tiempo es difícil estos lugares no se les recomiendo no se lo recomienda nadie a nadie no vale la pena por nada del mundo la libertad es algo tan lindo tan natural que a veces no lo valoramos y nadie la toma en cuenta o sea tú despiertas sabes tu casa eres libre no toma en cuenta tan valiosa que la libertad cuando tú la pierdes cuando tú te ves en un cuadro de esto te das cuenta lo que tú has perdido entiendes y no se le desea a nadie es difícil aquí lloras cabrón aquí lloras hermano hombre llora me toca ver a gente doblarse llorando me entiendes a mí y no porque la gente se achillona que digan no lo si no quiere vivirlo y no quiere experimentar por favor retírense hagan las cosas bien porque es tan fácil está fácil quiere superarse mire la mala vida no lo va a llevar no se van a superar la mala vida te va a hacer vivir momentos espontáneos así es pasajeros de diversión de la vida pero esa buena vida ok esa buena vida se te va a acabar y cuando se te acabe se te va a convertir en todo lo bonito la buena vida te va a convertir no te va a transformar en algo oscuro feo horrible que tú vas el diablo que estaba haciendo vas a creer mejor vivir miserable al amor querer regresar el tiempo y vivir pobremente comer pan con agua pero ser libre pero se me toca retroceder el tiempo y empezar de cero créeme que yo lo haría sin pensarlo dos veces si me preguntan si me arrepiento claro que me arrepiento se arrepiente a mí al menos las personas que tenemos conciencia que tenemos corazón que pensamos como una persona racional hoy agarramos el rollo y la verdad sí duele duele mira yo he mirado yo he visto mis hijos crecer sin mí mis hijos cuando yo caí preso eran unos bebidos ahorita yo los veo mi hijo tiene mi estatura tiene la voz más gruesa que yo a mí me da como escalofrío mirar a mis hijos diablo dónde está el tiempo me veo el espejo veo mis fotos de hace 10 años y digo diablo el tiempo ha pasado te das cuenta que dónde quedaron estos años me entiendes y si eres de los que yo afortunadamente dios me ha bendecido de esta manera que ahora ya tengo todo esto de las redes sociales pero oye soy el único preso ahorita en el mundo que está haciendo esto entonces no todo el mundo tiene estas oportunidades aquí hay mucha gente que llevan 15 20 30 años preso pregúntame dónde se ha ido su vida a mí me tocó vivir aquí en el hoyo yo estuve castigado un mes en el hoyo con un viejito de 63 años cumplió 63 años cuando estábamos ahí juntos en la celda ese viejito llevaba 31 años preso se miraba al espejo ya sin pelo viejito se miraba al espejo y decía 31 años en esta así lo decía 31 años en esta mierda se le salían unas lágrimas así y decía dónde se me fue mi vida cuando tiré mi vida a la basura qué estaba pensando cuando tiré mi vida hermano a mí se me mordió a mí el corazón se me arrugaba a mí el señor 31 años preso ok y a mí se me arrugaba el corazón así de ver al señor de escucharlo de verlo ya viejito que no tenía esperanza de salida tampoco porque traía cadena perpetua que él se iba a morir era lo único que estaba esperando era su muerte que me decía que deseaba él no tenía valor para quitarse su vida pero que a lo mejor deseaba ya morirse porque ya no estaba viviendo ya no estaba respirando por respirar por vivir ¿me entiendes? entonces allá afuera mucha gente que se andan ganando casos así que vienen aquí y le van a tirar la llave y nunca más van a salir entonces reflexionen antes que las cosas les pasen antes antes porque cuando vienes aquí sí reflexiones eso pero ya las cosas están hechas entonces reflexionar a tiempo si a mí me hubieran hablado si yo cuando estaba chico a mí mi papá incluso me hubiera hablado me hubiera dicho mi hijo hubiera estado un poco más no culpo mi padre verdad no lo culpo pero pero lógico no si él me hubiera enseñado de la sabiduría me hubiera dicho hijo usted es capaz de ser una persona intelectual usted es capaz de ser una persona de desarrollar esa capacidad intelectual de convertirse en alguien grande en la vida si mi padre me hubiera aconsejado así oye me hubiera puesto otras cosas en la mente exacto es lo que yo ahora les hablo a mis hijos les hablo de la capacidad intelectual que todos tenemos de desarrollar esa capacidad no desarrollar la capacidad criminal que esa es la fácil esa es la barata esa es la y la que te va a llevar a nada entonces es mejor desarrollar ese potencial que todos tenemos haciendo las cosas bien ¿sí? y no desarrollar una mente estúpida que te va a terminar desgraciando que vas a terminar en algún lugar de esto después arrepentido y sin oportunidades porque van oportunidades a cabo mensajes no vengan por lo que más quieran no vengan para acá sí yo opino igual que vos en ese sentido opino exactamente igual que vos la importancia ¿no? de incentivar muchas veces también a los chicos cuando también son obviamente chicos pero o sea una duda que a mí me quedó es tu familia me contaste que siempre estuvo pero pero fue una familia presente o estuvo medio ausente al menos tu padre o siempre estuvieron con vos pero no de la forma que vos me contás de incentivarte ¿cómo fue eso? no o sea yo siempre tuve el apoyo por ejemplo de mi padre mi madre siempre estuvieron allá mi mamá pues al principio ella estaba en el país yo estaba en Estados Unidos cuando me vine a los Estados Unidos llegué a vivir con mi padre mi padre ya tenía otra familia mi papá era ahora mi padre es un pan de Dios mi padre lo lleva muy bien somos amigos somos todos pero pues lo oí pues ya pero en su tiempo él por poco este tiene cosas mentalidades arrogantes también y que pues no no él con proveer todo lo que tú necesitabas ¿me entiendes? contarte todo el que sabes claro pensaba cumplía entonces a veces los padres yo creo que lo más importante y lo que uno le puede dar a un hijo es conocimiento es enseñándole cómo ser una persona sabia en vez de darle cosas materiales pues cosas materiales las puede conseguir y eso pero el conocimiento eso es muy importante creo que lo más grande que un padre le puede dar a un hijo una de las preguntas es si el trato de la policía voy a juntar dos dos preguntas en uno ¿sí? si el trato de la policía es realmente abusivo y si la policía hace la vista gorda entre los negocios y entre presos justamente en el canje o la permuta de cosas y eso ok hay 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 es como es como todo o sea hay policías que hacen su trabajo vienen y hacen su trabajo cuentan y mientras tú no te metas en problemas mientras no te andes eh haciendo las cosas ya muy a su cara entonces no te hacen no no están ahí jodiendote claro hay otros que se lo toman bien en serio el papel de chote y te hacen la vida de imposible hermano ahí te tratan como feo te tratan como un vil perro si lo que hay hay policías que te hacen la vida no se suero yo creo yo siempre pienso que fueron personas que de chiquito eh o les hicieron bullying o los trataron miserables y ahora que tienen un poquito de rango o poder claro se toman bien en serio y de alguna manera que te hacen la vida de de este cuadrito o sea te lo hacen difícil entonces si hay de todo o sea hay policías como te digo difíciles y hay otros que pues te dejan que hagas lo tuyo o sea no te andan ahí molestando como claro como uno cree y hacen la como te decía hacen la vista gorda entre por ejemplo viste que a veces eh más que nada en las prisiones en la prisión anterior en la que estabas en la que vos estás ahora no pero en la anterior el tema de los negociados que hay entre presos respecto de las cosas que se intercambian siendo algunas o la mayoría no permitidas eh no sé si capaz lo puedes decir si no no hay ningún problema no lo digas pero suele las autoridades o la policía en sí hacer la vista gorda de eso como que no le presta atención o también son parte del entramado ese que esconde eh la corrupción dentro de o lo que hacen los presos ¿no? cada uno sabe quienes son los buenas onda y quienes son los que los que no tienes que mostrarles nada pero hay de todo o sea y están aquellos que también se prestan por 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 necesidad ¿no? porque tal vez no tenían necesidades extras como agarraban su trabajillo acá no les ajuntaba para no 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 era un trabajo que que no les no era suficiente para tus gastos Siempre no cortaba Que te propusiera Te ayudo con algo, te traigo algo Y ahí, entonces, así se hacen los negocios O sea, porque, o sea, en cualquier lado Con dinero, vamos, pues en cualquier clave Es que el dinero es La clave de todo Y bueno, y eso Es en todos lados Tanto allá como acá No así en exceso, pero sí los hay Claro, claro Más adelante, yo voy a platicar Bueno, pero eso lo tiene que ser hasta que Yo sea, me voy a platicar De las cosas que yo Hacía o de las que me entiendes Porque hay mucho que contar de eso Sí, me imagino, por eso también yo te decía Que si hay cosas que vos no podés contar Obviamente es lógico, más yo que Entiendo de lo legal y todo, que no hay ningún problema Quedan tres preguntitas nada más Las últimas tres y ya estamos Siempre hay un preso que busca pelea Pero, ¿es posible llevarse bien Con todos? Yo me llevo bien con todos Yo siempre me he llevado bien con todos Porque algo que yo aprendí Fue conocer el modo de cada persona Entonces yo soy, si a mí me ven Yo soy una persona que yo me río todo el tiempo Yo siempre estoy haciendo relajo Entonces yo era el tipo de persona Que siempre me llevaba bien con todo Ahora, si hay personas que buscan pleito Con todo el mundo Sí las hay Aquí incluso hay uno Aquí Que ese, oye, ese a la primera Lo que quiere es pelear Entonces Pero tú lo aprendes a conocer Entonces como que Pues Ya no es necesario pelear ¿Sí entiendes? No es como que No, no Espérate loco No, no La gente de cámaras Usted siempre es la violencia ¿Por qué siempre? No sé Siempre va a haber ese De que tiene Eso de Ay, Dios, pelea O que vamos a ganar Entonces como que Espérate loco O sea, ¿a quién le iban a mostrar algo? O sea, ya Calmarse Sí, calmarse Siempre, siempre En toda banda Siempre En todo grupo Siempre va a haber aquel que Se la lleva de gandana Y en la hora en la hora Ya cuando los marazos vienen Y te das cuenta que no trae Lo que tú pensabas que traía Vamos tanto lo que Lo que me contaba Que te das cuenta Que era pura boca nada más Ahí es donde cae el dicho Que el perro que ladra no muerde O sea, el perro que ladra no muerde Sí, sí, sí Me hace acordar Al video que vos habías hecho Una vez que contaste Creo que la cuarta pelea Que justamente Una persona que a vos te caía bien Él se enojó por un chiste Que le habías tirado Y desde la ventana Como que él seguía Molestándote, molestándote Y dijiste Bueno, a la mañana siguiente Lo vamos a arreglar Fuiste y estabas durmiendo Ajá Como que el perro que ladra Y el perro que despertó No, porque así es O sea, oye Yo creo que en todo un lado Es como te amenazas Oye, mañana te voy a partir Sí, sí Cuando mando esto Hago un kicker Entonces yo me voy a dormir con eso Oye Así como me va a quedar mañana Espérate Acorda me agarraré Madrugués Empranito La caigo en la cama Dormido Así Así Tira Tranquilito Así Llevo yo en la mañanita Ya llego bien listo ¿Cómo? Le vas a que ¡Pam! La gente me dice Oye Que lo agarraste de tracción Que hagas una pelea limpia ¿Qué? Aquí no hay pelea limpia Tal cual Yo no lo mandé Que me retarguen Es porque me dijo Te voy a partir trasero mañana Entonces Si el centro de dormir ¿Cómo es un problema? Tal cual Lo dijo él ¿Qué tal si yo me hubiera dormido? O sea El gorro que iba a haber ha sido yo Y ni a un Sin embargo Me metió un lápiz aquí A la cicatriz Sí Que casi te dejas Ciegos y te lo dan el ojo Que encima Se te salió todo el coso ese Terrible Sí Uy Anduve deformado De forma Por un rato Con la carota así Toda chada ahí Es verdad La anteúltima pregunta dice ¿Bañarte con los presos Es incómodo O ahora es algo más De todos los días? No No Pues aquí Las duchas son Son separadas Claro Ahora en esta prisión Pero Y en la anterior Ajá No Era igual Pero en esta misma prisión Aquí al lado Hay un dormitorio Yo estuve seis meses En ese dormitorio Donde es abierto Donde ya la ducha Está una Así toda en línea Todo abierto O sea Para hacerte el baño Están todos los toilets O los retretes Ahí en línea Tú estás haciendo el baño Y otro Platicándote contigo Aquí haciendo el baño Contigo O estás haciendo el baño Y está alguien Aquí a la casa Pillándose los dientes Y tú platicando Es una cosa Tan incómoda Tan incómoda Tan Hasta que te acostumbrás Yo podía hacerte el baño Yo podía hacerte el baño Agarrar una sábana Me volvía Y así Y así ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Me imagino Es que es el momento Tan íntimo Sí Y luego En la hora de bañarte Estaba bañándote Yo lo que hacía Era que yo ponía Una sábana En toda la regadera Y me metía a bañar solo Porque a mí nunca me gustó Porque, oye, la incomodidad Siempre se va a estar viendo Tienes que estarte bañando Con la cara así O si no me vaya a ver boxers Porque hay mucha gente Dañada de la mente Que te están viendo Entonces yo me voy a ver boxers O sea, nunca desnudo Porque me se siente incómodo Es como que Uno no está acostumbrado A eso Mira, el americano Son un poquito más Más sueltos Son más liberales Entonces nosotros El americano Me refiero al cuero Al moreno Nosotros los latinos Somos un poquito más 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 Este Más reservados En el sentido O sea Uno no se pone mucho A andar enseñando La pelota Ahí por todos lados O sea Nada de eso O sea A mí A mí A yo Pero te lo enseño A la intimidad Sí, tal cual Pero no en el baño Tal cual, tal cual No, acá no Entonces sí Eso es incomodísimo Es incómodo Feo, feo, feo Última pregunta Que justamente Un amigo mío Que trabaja también En lo legal Me preguntó Que te diga Que dice ¿Vos ves que los presos Al salir Reinciden O vuelven a una vida normal? En general Las personas Que vos fuiste viendo Que será la última pregunta Para terminar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que... Los presos al salir ¿No? Los que hayas podido Ver que salieron ¿No? Reinciden O sea ¿Vuelven a cometer delitos? O vuelven a adaptarse A la sociedad ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viste vos? Respecto de otras personas Que hayas conocido Que lograron salir Que no hayan tenido Una condena perpetua ¿No? Como te digo Una persona Que está más de cinco años preso O sin embargo Personas que han estado menos Cuando ya te cae Ese sentido De razonar Es como Oye Cuando te das cuenta Que aquí no vale la pena Entonces salir Trabaja Porque yo tengo un amigo Que hizo diez años Salió y ahorita La hay hasta afuera Con su familia Tengo otro que Hace diez años Tiene allá Está en República Dominicana Tiene su negocio Trabajando muy bien O sea Son personas Que vinieron Hicieron su tiempo Aprendieron la lección Y ahora están haciendo Las cosas bien O sea Son personas que agarraron El rollo Pero está el vago Está el vago Está el vago Puede ser que viene Y que no le importa nada Que simplemente No se ama a sí mismo Porque para eso Tienes que aprender A amarte a ti mismo Si me entiendes Como que Oye ¿Sabes qué? Me amo tanto Que yo no voy a exponerme A regarla otra vez Y a ir a terminar No sé eso Tienes que aprender A amarte tú mismo Para no regarla Y la persona que Viene hace tiempo Y sale Y vuelve a lo mismo Son personas que Nacieron para no sé Para ser inservibles Entonces Te digo Hay una balanza O sea Aquí hay un montón De personas Que han salido Sobre todo morenos O negros Que han salido Y vuelven a lo mismo Pero pues Yo creo que eso Ya viene en sus En sus En sus genes De ser maleantes Y eso Entonces Todo depende Está el que Agarra la onda Y se Y se Y se mejora Y está el que Simplemente nunca maduró Y termina saliendo Y haciendo cocherías Y regresar Entonces Te digo En mi caso En mi caso Yo voy a salir Hermano Y a este Muroso lugar Yo no regreso No regreso Por una infinidad De razones Exacto Bueno Porque como te decía Yo no nací Para ser malo O sea O te decía Que hasta para ser Criminal Hay que ser inteligente Si tú eres un pendejo Claro No te metas a criminal Claro ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Porque para ser Hasta para ser criminal Hay que ser inteligente Entonces si tienes Una mentalidad tonta No te metas a criminal Es más No te metas a criminal Para nada Claro Pero si lo estás pensando Con una mentalidad tonta No lo hagas Porque hay un fracaso O sea El fracaso va a venir Tarde o temprano Si ya estás haciendo Las cosas mal El fracaso Va a venir Tarde o temprano Porque una La ley del karma Te lo va a cobrar Y esto está bien probado Que lo que tú haces mal Mal la pagas Si tú andas mal Vas a terminar mal Tarde o temprano Ya sea aquí O en el día De que te estés muriendo Pero la vas a pagar Porque esa es la ley De la vida Cuando tú siembras Cosas malas Cosas malas Vas a cosechar Haz las cosas bien Y si estás temprano Hay que sembrar Buenos frutos Para obtener cosas buenas Claro Dicen que la anterior Y la última pregunta Pero me agarró una duda Tiene que ver Con qué va a ser Lo primero que hagas Cuando salgas Y ahora estaba en revisión Tu caso Para ver cuándo Definitivamente Vas a poder salir Y ya terminamos Ahorita está en proceso Casualmente en este mes Estamos en eso Ayer hice un video De mi canal Si lo quieren ver Los que no saben Si yo voy a poner Tu canal en la descripción Para que entren y todo No te decía Lo primero que voy a hacer Pues nada Cuando saliste aquí Lógico Primero Vale Gracias a Dios Segundo Abrazar a mi familia Tercero Comerme un buen plato De comida Hoy Vamos aquí Algo rico Algo que he deseado Por todo el tiempo O sea Comer Comer algo Algo rico Frutas Este Ay Una comida sabrosa Con sabor Algo rico Que no he comido Que estaba hace un año Me imagino Y todo eso Y al final Y para terminar el día No sé Un Eso lo deja la imaginación Eso lo deja la imaginación Lo que me preguntaste Era raro Así que Espérate Con lo que diría Ojalá ¿Dónde está mi ganso? Ojalá Lo primero que voy a hacer Es como Es como Como tirar el calcito Esa va a ser la miniatura Al video Alganzo Ay Dios Qué personaje Qué personaje Bueno Creo que Que eso sería todo Se hizo bastante Ameno Muy La disfruté mucho Me reí mucho Nada Agradecerte En serio Espero que Espero que ahora Con el tema De la revisión De tu caso Proceda Lo más Rápido posible Lo que falte Que sea muy poquito Lo que Lo que quede Mucha gente También piensa Así como yo Que queremos Que pueda salir rápido Y disfrutar La vida Obviamente Como vos decís El tiempo No No se recupera Pero se aprende Se aprende justamente De lo que uno Se equivoca Y También agradecerte Por mostrar tu ejemplo Porque seguramente Eso es el incentivo Y la motivación De muchos chicos Que por ahí Estaban yendo Por un mal camino Así que yo Agradecerte También en nombre De todos Y nada Que se nota Que sos una buena persona Y que transmitís Buenas vibras Y eso se nota Al toque Porque como vos decís Hay que ser Auténtico Transparente Y se nota Que lo sos Así que agradecerte En serio Por la entrevista Que la pudimos hacer Al final Pues muchas gracias Y bueno Como les digo Estamos trabajando en mi caso Primero digo Bueno si ustedes Me quieren ver fuera Yo Ya quiero salir Lo que estoy seguro Es A mí no estoy Desesperado O sea Porque algo que he aprendido Aquí es tener paciencia Entonces Ya sé que ya lo que falta Es menos De lo que ya hice Ya hice 10 años Entonces Lo que ya falta Es como que No me desespero Solamente vivo el día a día Porque ese es mi lema O sea vivir el día a día El pasado Quedó atrás Vivir el día a día Y enfocado en un futuro Porque quiero salir de aquí Con una mente clara De que es lo que quiero Y yo sé perfectamente Bien que es lo que quiero En la vida Y entonces Es lo que estoy enfocado Como trabajando a diario En mis nuevos proyectos Porque como les digo Voy a seguir Haciendo videos de aquí Voy a Estamos trabajando En la música Que viene En las casas de mí Pronto También Y luego Una pregunta Que me hace mucho la gente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a grabar Después que salga de aquí? Lógico Voy a grabar Toda mi Mi reintegración Con la sociedad Las cosas nuevas Porque Hay tantas cosas nuevas Que yo Para mí O sea Me voy a ver tonto En muchas ocasiones Porque La tecnología Está tan avanzada Que hay cosas Que yo no sé usarlas Entonces Cuando yo Salga Y empiece a ver Todas estas cosas Es como que Mi reacción A todo esto nuevo Mi reacción A la A la reintegración Con la sociedad Todo esto Lo voy a Voy a hacer Un documental De todo esto O sea Voy a estar Subiendo mi flow Y siempre con esa energía Que nos ha Caracterizado O sea Si la energía Al 100 A 1 En esta situación Cuando yo sea libre Les voy a demostrar Cómo es ser libre La felicidad Que puede Porque la verdad Y también Voy a Voy a grabar Ya las personas Que me van a recoger Cuando yo salga Ya tienen salido Que cuando yo vaya saliendo Por ese portón O que me vayan a recoger Al aeropuerto Allá en mi país Me van a grabar Cuando mi primer paso Afuera En la libertad O sea Me lo van a grabar Porque Todo eso quiero Se los debo Se los debo A la gente Que me ha apoyado Que me ha seguido Que está ahí Entonces Me siento Con ese compromiso Y por el mismo compromiso Es que No lo voy a regar No lo digo Porque estoy aquí O porque Quiero verme bien No lo digo Porque lo siento Porque lo pienso Porque soy un hombre No soy un chamaco No soy un pinche chamaquillo Que me van a envolver Ya me envolvieron Yo ya hice lo que iba a dar De malo De tonto Ya lo dije Entonces Nada De aquí para allá Pues hacer las cosas bien Y allá afuera Lo que nos vayan a ver es Hagan las cosas bien No esperen venir a ver acá Para empezar a reflexionar Llénense de conocimiento Llénense de sabiduría Ahorita Actualmente Ahorita en la actualidad Es tan fácil Para aprender cursos Para aprender Cosas productivas Agárrense tutoriales De YouTube De cualquier cosa Que quieran aprender Hay un montón de tutoriales De cualquier cosa Que quieran aprender Llénense de conocimiento De cosas Que les van a servir Para desarrollarse Como personas No intenten Aprender cosas tontas Que saben Que son tontas Todo el mundo Sabemos lo que es tonto Entonces No Mi consejo Para todo eso Llénense de sabiduría Y llénense de De cosas productivas Que les van a servir Para desarrollarse Como personas Y que les van a servir Para ser Quien quieran ser Pero todo el mundo Podemos ser Quien queremos Ser una vida Bien Haciendo las cosas bien Tal cual Hermano Muchas gracias Saludos a los seguidores Saludos a la gente Saludos a la gente Argentina Así que nada Muchas gracias Voy a dejar acá también En la descripción El link de su canal Por si no lo conocen Para que lo puedan ir a visitar Y nada Muchas gracias por ver Y muchas gracias a vos también hermano Por estar en la entrevista Un abrazo muy grande Chao